Hola y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo uno de los videos más solicitados desde que inicié en YouTube y es el de cómo edito mis videos. Estoy haciendo esto porque sé que hay muchas personas que quieren iniciar en este mundo o simplemente quieren hacer la edición de videos un hobby y no saben por dónde empezar, así que espero que este video les ayude como una pequeña guía para que ustedes no empiecen desde cero, sino que tengan por lo menos una noción de qué aplicaciones o qué estilo utilizar. Así que empecemos. El estilo de mis videos surgió a partir de la idea que la vida de estudiante puede ser muy estresante y pues yo quería dar un respiro a las personas que viera mis videos, que encontraran un lugar relajante en el cual desconectarse de todo el mundo. Es por eso que siempre trato de que sean calmados, que tengan música relajante y también es muy inspirado por los blogs asiáticos porque ellos igual tienen ese tipo de estilo. Mi equipo de edición no es el más profesional del mundo. Se podría decir que es un estilo medio porque si tengo algunas cosas que he comprado para que me ayuden a la edición de mis videos, por ejemplo el iPad. El iPad me facilitó demasiado la edición de los videos, al igual que con el Apple Pencil. Estos dos juntos fueron una combinación perfecta para la edición porque sinceramente antes todo lo hacía desde mi celular y se me complicaba mucho porque era una mini pantallita y ahora que tengo una pantalla más grande se me hace más fácil todo y pues hace de la edición un proceso un poco más divertido. Para grabar mi voz utilizo mis audífonos que vinieron con el celular. Puede que suene muy sencillo pero la verdad a pesar de que solo son unos simples audífonos siento que la calidad de la voz se escucha bien y pues sí, aquí es donde grabo mi voz. Para la edición de mis videos uso una computadora que utilizo para mis clases. No es nada profesional esta computadora. Es una que ya tenía en mi casa, es de la marca Lenovo y pues a pesar de que ya tiene sus años sigue funcionando bien y agarra muy bien el programa con el quedito. Con lo que grabamos videos es la cámara de mi celular. Utilizo ambas cámaras, la trasera y la frontal. El celular que tengo es el iPhone XR. La verdad es que siento que la calidad de los videos es buena. De por sí los iPhone tienen muy buena cámara así que pues sí, con esto grabo mis videos. Otra de las preguntas que me hacen demasiado dentro del tema de edición es ¿qué aplicaciones utilizo para editar? Utilizo tres aplicaciones para casi todo y estos son Sketchbook, Filmora X y Procreate. La aplicación de Procreate la utilizo para hacer animaciones, para hacer las portadas y para poner texto. A pesar de que me costó 500 pesos mexicanos obtener la licencia para la aplicación, siento que es una aplicación muy completa y sí vale la pena pagar el precio. Yo creo que es dependiendo de gustos porque he visto que a otras personas no les gusta tanto la interfaz, pero en lo personal a mí me encanta y es por eso que lo utilizo para casi todo. Para editar todo el video utilizo la aplicación de Filmora X en mi computadora. Una desventaja de esta aplicación es que es de pago, para quitar la marca de agua cuesta casi 50 dólares, pero las ventajas es que si eres principiante y no sabes cómo utilizar un editor de video, esta es muy fácil porque tiene herramientas básicas, pero muy potentes que pueden utilizarse para editar un video bien hecho. Pero si no quieres pagar por aplicaciones te traigo otras dos opciones gratuitas, estas son Sketchbook e InShot, ambas las utilizaba para editar mis videos, pero pues ahora ya utilizo otras. Ambas están disponibles para iOS y Android, en el caso de InShot es completamente gratis utilizarla, aunque hay la opción de pagar una versión, la Pro, que tiene muy buenas herramientas a un precio accesible. Lo primero que hago para iniciar el proceso de edición es hacer un guión sobre el video que voy a estar editando. Esto lo hago para organizar mejor mis ideas y para que no se me olvide nada y así cuando esté haciendo igual el voiceover no estar completamente en blanco. Esto me ayuda a tener una visión más completa del video, de esta manera es más fácil editar y pues no se me olvida casi nada. La corrección de color lo hago desde mi celular, esto es más que nada por comodidad, porque así cuando ya pase el video a mi computadora ya está editado y pues no tengo que estar moviéndole en filmora ya los filtros. Para cada video utilizo un filtro diferente, esto es porque la luz suele cambiar mucho entre las tomas, así que trato de tener como una configuración no preestablecida, pero como que una idea general de lo que utilizo. Pero lo que están viendo en pantalla es más o menos la configuración que utilizo para casi todos los videos. Obviamente ya le muevo dependiendo de cómo se vea la luz, si se ve un poco más naranja, si está nublado o así. Y pues ahí le voy moviendo hasta que me guste cómo se ve. La música es una de las cosas más importantes en mis videos, porque ahí es en donde transmito la temática del video, en este caso pues calmada. Igual es uno de los pasos que más me lleva tiempo, porque suelo ser muy cuidadosa en la elección de la música. Tengo que ver que sea libre de copyright, porque si no YouTube se molesta y me restringé el video. Es por eso que utilizo la página de Shigla Records. Esta es una página que se especializa en canciones absolutamente libres de copyright. Esto es lo que me gusta de esta, porque puedo ser libre de utilizar cualquier canción y sé que YouTube no me va a bajar el video con todo esto. Y pues si están interesados igual, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Otra de las cosas que me gusta de esta página es que las aplicaciones están por categorías y esto hace mucho más fácil la elección de las canciones. Utilizo las categorías de Luffy, Pensativo y Acústico. Échenle un vistazo y van a ver que se van a enamorar de las canciones. Y lo bueno de la página es que actualizan las canciones constantemente, así que siempre vas a encontrar canciones nuevas. Y ahora les voy a mostrar cómo hago mis animaciones. Este es un ejemplo muy sencillo para que entiendan un poco de cómo se basa y así en un futuro le puedan subir un poco más la dificultad de las animaciones. El ejemplo que les voy a dar es el movimiento de texto. Es uno muy sencillo. Lo primero que hago es crear una capa en donde escribo por lo menos dos veces la letra, pero que no sea completamente igual, sino que se vea como distorsionado o que se movió la letra. Y esto lo hago en dos capas diferentes. Si lo quieren que sea un poquito con más movimiento, hasta en tres está perfectamente. Pero yo utilizo dos porque siento que igual se ve bien. Esto ya luego lo exporto a PNG o a JPG y lo paso a mi computadora. Una vez ya en Filmora importo las imágenes que voy a utilizar. En este caso fueron dos. Y lo siguiente que hago es reducir su duración de la imagen. Lo pongo alrededor de 0.10 a 0.15 segundos. Y una vez que ya tenga ajustada la duración, voy copiando y pegando las imágenes una tras otra, por así decirlo, intercalando. Vamos a poner que es 1-2 y 1-2, 1-2, 1-2 y así una tras otra hasta que quiera la duración deseada. Y ya cuando lo reproducimos se ve que se está moviendo. Y pues así hago mis animaciones. Como ya les dije, este es un ejemplo muy sencillo, pero es como la base de todas mis animaciones. Una vez que ya vayan entendiendo esto y practiquen un poquito más, van a ver cómo es muy sencillo hacer estas animaciones. Como ya les había mencionado, Filmora no es un editor muy profesional, pero tiene las herramientas necesarias. Así que lo único que hago en Filmora es pegar los videos, recortarlos y agregar subtítulos. Para los que no me conocen, yo soy Ara o mejor conocida como Bola de Arroz. El día de hoy voy a estar haciendo... Como saben, el sentimiento que trato de mostrar en mis videos es el mostrar un sentimiento de tranquilidad. Y pues esto trato de transmitirlo mucho con mi voz. Normalmente hablo súper rápido y con un acento. Y pues cuando estoy grabando videos trato de que no me salga, aunque a veces fallo. Pero sí, trato de que sea un poquito más lenta porque usualmente hablo muy rápido y a veces me dicen que no me entienden. En un principio mis videos eran así, como que no cuidaba mucho este aspecto. De hecho lo pueden checar en videos pasados. Y no tenía tanta confianza al hablar. Así que ahora pues ya tengo un poquito más de confianza, tengo un poquito más de experiencia. El hablar frente a una cámara, si se puede decir, porque pues solo muestro mis manos. Pero pues sí, modifico mi voz un poquito solo para que me entiendan y que no digan, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y pues me toma hasta tres veces hacer todo el voiceover. Es una de las cosas que menos me gusta, pero que también disfruto porque es en donde transmito todo la tranquilidad. Y pues sí. Para tomar las fotos de las portadas de los videos utilizo este interruptor que es Bluetooth, se conecta a mi celular y hace muy fácil la toma de las fotos. Aquí es en donde igual me suelo tomar un poco más de tiempo, pero disfruto mucho hacer porque me gusta poner bonito mi escritorio o el lugar en donde vaya a tomar la foto para que se vea todo bonito y combine como que con la temática del video. Pruebo muchísimos ángulos y por ejemplo si hay algún espacio en blanco como en el que estoy llenando ahora, trato de ponerle imágenes o algún cuadro para que no se vea tan vacío. Es rara la vez que mi galería no se llena de fotos para las portadas. Es un sinfín de fotos que tomo para encontrar la correcta y que diga, ok, esta voy a poner en el video. Una vez que elija la foto para la portada me voy a Lightroom y aquí es en donde juego con la exposición de las luces y los colores. Esta aplicación me gusta utilizarla demasiado porque tiene corrección de color individual, por ejemplo para el amarillo, para el azul y para el verde. Y aquí es en donde hago el juego de colores para que quede como me gusta. Las fuentes que utilizo las descargué en la página Dafont y ya luego las exporté a Procreate. Estas son tres, es Subway, Helvética Núe y Arial. Aunque Arial ya casi no la utilizo, utilizo más Subway, Helvética Núe y mi propia letra. El tiempo de edición para cada video varía demasiado. Esto es más que nada porque cada video tiene su dificultad. Por ejemplo, cuando hago videos como de reviews o house de productos, estos suelen ser un poco más rápidos porque solo son haciendo un unboxing de los productos. suelen llevarme como de 9 a 6 horas, pero cuando hago videos como el que es ahorita que le tengo que pensar, que tengo que hacer varias cosas, que tengo que hacer las animaciones, suele llevar un aproximado como de 15 horas. Pero obviamente esto no lo hago en un solo día, sino que lo voy repartiendo durante la semana y pues lo hago en mis ratos libres porque igual tengo que medir mis 100 posts con la universidad. Y pues sí, cada video tiene ahora sí que su dificultad, pero pues esto es lo que yo le invierto a los videos en YouTube. Y esto es más que nada porque quiero que se note el esfuerzo que le pongo a los videos y no solo sea un simple video donde solo copies o cortes y pegues algún clip. Así que pues sí, eso es lo que le invierto a la mayoría de mis videos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y esto sea de mucha ayuda para aquellas personas que quieran iniciar un canal en YouTube o simplemente tener la edición de videos como un hobby. Si tienen alguna pregunta que no haya mencionado en el video, déjenlo en los comentarios y seré muy feliz de contestarla. Muchas gracias por estar en un video más y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.